...una información sobre ella, casi siempre surge la frase de la nueva reina de la literatura fantástica de la cuarta, o la sucesora de la importancia. Y si ven, sus cuentos se dan cuenta rápidamente de que hay un punto de importancia, de que se encuentran un poco los metálicos de la cuarentena importancia. Por ejemplo, ya un cuento que dio oficio a la obra con los pasos en la boca, ahí se habla de una niña que come pasos. Por eso, yo cuando leí, si le apresé a un cuento de los pasos, un libro de estudiar, se llama Carta a una señorita en el país, donde pasa una cosa parecida, hay una chica que busca con ellos, ahí en el cuento una chica come pasos y ahí otra busca con ellos. Es una chica que me hizo anhelos, también me hizo un libro de la casa, que me hizo un libro, no, 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 no me hizo un libro de la casa, pero no, 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 no. Gracias. 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 ¿Te conviene más el género de cuento o también piensas en escribir alguna novela o un texto más largo? Bueno, el libro nuevo tiene una novela, pero la verdad que con eso, o sea, me preguntan muchísimo el tema nuevo. Porque la verdad es que ser cuentista le trae problemas a mucha gente. A los editores. A los editores. A los que intentan promocionar tu libro. Pero, o sea, en mi caso particular, para mí, ser cuentista terminó siendo una ventaja. Es decir, en un mundo donde casi todos son cuentistas y novelistas, porque la verdad que hay muy buenos cuentistas en Argentina, ser solo cuentista me dio un lugar que no se hubiera tenido si hubiera escrito un cuento. Entonces, no, yo no he ahorrado una militancia del cuento, y si en algún momento aparece una idea que amerita ser contada en 500 páginas, y que tomaré ese trabajo, será un placer, además. Porque, la verdad que he disfrutado un poquito, escutiendo la novel, la diferencia entre ser un cuentista y un novelista es muy grande. El cuentista yo creo que siempre está en deuda con su trabajo. Es decir, uno tiene una idea, la piensa mucho para que todo salga bien, la piensa, la piensa, la piensa, la piensa. Todo este tiempo uno no está escribiendo, uno no es escritor. Después una tarde ve el cuento con claridad. Se sienta, lo escribe, te puede llevar una tarde, dos, tres, te puede llevar tres meses y corregirlo. Pero la escritura es de dos o tres días. Ya está. Ya no son más escritor. Hasta que no volvés a encontrar otro cuento. Es novelista. El novelista es fantástico. La vida novelista es escritor dos, tres años. Me encantó. Los dos, tres meses que me llevo aquí. Diría Manuel, pero nunca había sido tanto tiempo escritora. Hablando de cuentos, me viene a la mente otra cosa que tiene que ver con Di Berereto. Porque se quejan que se vende mal Di Berereto acá, que claro se comprende porque es difícil. Pero a lo mejor hay que decir algo al editor para venderlo bien. Tendría que hablar de la relación que tiene Di Berereto con un cuento de Bolaño, que es un hombre que hace vender. Porque existe un cuento de Bolaño, creo que aparece en las llamadas telefónicas, que se llama Sensini. Y el personaje de Sensini es Antonio Di Berereto. Y se basa en la correspondencia que tenía Bolaño con Di Berereto. Que es una cosa muy interesante, que a lo mejor podría hacer llegar el libro a más lectores. A veces juegas también con nombres en tus cuentos. Los que leyeron los cuentos de Samakash Berlín saben que en general los nombres son nombres de tipo Godot. Por supuesto. Chistik álamos